Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Primera partida de 2022 ¡Qué feliz empiezo este vídeo! Porque sinceramente no me podía perder El final del directo de Ibai con Ramón García ¡Qué tremendos personajes, tío! Y qué felicidad me ha hecho en el final ¡Coño, de verdad! No lo pude ver ayer porque, bueno, mi padre y mi madre Pues están acostumbrados a lo mismo de siempre Y al final es complicado sacar a la... Bueno, a la gente de la zona de su... De la zona de confort, por así decirlo No sé ni lo que estaba diciendo Entonces no lo pude ver con Ibai Y estuvimos viéndolo un rato Pero como digo, las uvas como tal No las pudimos ver con Ibai Porque, bueno, porque hay gente, chavos De que no le gusta cambiar Y siempre le gusta verlas con la misma gente Al final no me voy a poner yo Mientras me estoy comiendo las uvas Con el móvil encima de la mesa Viendo a Ibai y a Ramón García Que lo haría Pero por respeto no lo hago, lógicamente, ¿no? Pero, tío, me tenía que ver el final No me acordaba de... Bueno, no me había acordado de verlo ayer Y qué feliz me ha hecho, tío Lo he dejado de ver Qué feliz me ha hecho, coche De verdad, qué grandes son, tío Y te lo juro que... Qué maldita locura, macho Es que son los mejores, tío Son los putos mejores, tío Qué grandes son, tío Qué grandes son, chavales Feliz 2022 De verdad que sea un año Donde podáis conseguir pues todo lo que queréis Todo lo que os mole y todo lo que... Pues yo qué sé Todo lo que os apetezca al final Pues yo qué sé Si... Si estamos todos bien, ¿sabes? Si hay salud y todo eso Pues de puta madre Y si... Bueno, si quieren venir cosas Pues que vengan cosas Es que tampoco hay que pedir mucho más La verdad Así que nada Chavales, joder Que nada Que muchísimas gracias a todos Mi primera piña de 2022 Ha sido lista Con este gran sledge Mi primera kill Me pasa por estar hablando y comentando Pero bueno Ahora nos centramos un poquito más Porque sinceramente Es que estoy súper contento Súper feliz De haber visto el final Del directo Y más de las campanadas 2022 Qué grandes son, de verdad Qué grandes son Puto es la boca, tío Diciendo 2020 Es que qué verdad Qué grandes es, tío Qué grandes es, tío Y qué grandes Twitch Y qué grandes Ibai, tío De verdad Es la polla, bro Qué putísimos grandes, de verdad La puta polla, tío De verdad lo digo, eh Qué putísimos grandes, loco De verdad Qué auténtica locura Qué feliz me ha hecho Ver el puto final De las campanadas 2022 Con Ibai y con Ramón García, tío Te lo juro Ha sido la polla, macho Ha sido la polla Pero bueno, gente Hay que centrarse, eh Hay que centrarse Porque la primera partida De 2022 Hay que ganarla Hay que ganarla Estamos un año más Con R6, amigos y amigas Así que como digo Hay que ganar 100% Esta partida Sea como sea Así que ahora En la segunda ronda Nos ponemos las pilas Porque esto No puede ser Que nos baten los primeros Y que, bueno Dependamos De lo que son los guiris Por favor Termino 2021 Siendo un auténtico Acarreado Por los guiris Joder No quiero empezar En el 2022 Siendo un acarreado De los guiris Que por mí perfecto, eh Porque no hago absolutamente nada Pero oye Yo que sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Buena Eso es ¿Vale? Vamos, amigo Lo tenéis, eh Vamos que lo tenéis Está complicado ahora Ganar esto, eh Porque van a estar en posición Los dos atacantes Y... Bueno Eso es Pues ya está La tienen a su favor La tienen muy a su favor Eso sí No están ayudando a la Zoro La verdad No están ayudando a la Zoro La verdad Ojo Ojo Buena Sí, señor ¡Ay! ¡Qué buena ronda, gente! ¡Ja, ja! ¡Qué buenísima ronda, tío! Bueno, yo Ayer, por cierto Eh Para ya cerrar el tema Eh Yo celebré El nuevo año Solo con mi familia Quiero decir No, eh No No cenamos todos juntos Por así decirlo Eh Es el primer año Que no ceno con mi familia entera Como tal Solamente con mi padre Con mi madre Y con mi hermano Es impresionante, eh Impacta, la verdad Es impactante, tío Es impactante Pero se pueden hacer cosas Como Como por ejemplo Las que Estáis viendo en pantalla Está bastante bastante Está bastante bastante guapo Porque al final Yo qué sé Cuando estás con la familia El payaso Pues tú no lo puedes hacer, ¿no? Pero cuando estás Yo qué sé Con tu padre Con tu madre Con tu hermano Pues oye Tienes un poquito más de Tienes un poquito más de confianza Y podéis hacer un poquito más El imbécil Y salió ese clip Por la putísima cara Que la verdad Que no estuvo nada mal Sinceramente Me molaría hacerlo cada año De aquí para adelante Porque es un clip Muy, no sé Muy alegre Me mola muchísimo Lo que La alegría que reparto En ese clip La verdad Que está bastante Bastante bien Y no sé Me molaría hacerlo Todos los años Es verdad, eh Me molaría hacerlo Todos los putos años Bueno, gente A ver ¿Qué hacemos, tío? ¿Vas a colocar esto Esto por aquí, no? Vamos a colocar Sí, vamos a colocar Esto por aquí, chavales Vamos a ver Qué podemos hacer Y vamos allá, eh Vamos a intentar Hacer algo en esta partida Son cuatro Hay que aprovecharlo Y ahora más que nunca Míos amigas A darles muy fuerte A esos 2022 Yo, personalmente A cumplir mis metas Llegar a los 100.000 suscriptores Y poder conseguir algo Joder, de verdad En YouTube Con vosotros Gracias a vosotros Así que nada Yo intentaré Darles muchísima caña Si quiere dar Que se dex Si no se quiere dar Pues no se dará Al final Pues bueno Es lo que hay Y no todo el mundo Pues puede cumplir Sus objetivos, ¿no? Al final eso es así Pero bueno Vamos a ver Qué podemos hacer, amigos Vamos al día, eh Vale, soy imbécil Soy un completo imbécil Gente, vamos a dejar De hacer imbécil, ¿vale? Quiero, no sé Quiero hacer algo Esta partida La verdad Me gustaría hacer algo Sinceramente Sabes, no sé Me molaría hacer algo La verdad Me gustaría que el dog Me curase, pero Está complicado, ¿no? El temario El dog Es que está Tomado por saco, ¿sabes? El dog Está tomado por saco, bro Vale Pues vamos a darle caña Perfa Vale No, es que el dog No me puede gelear, amigo Vale Vamos a aguantarte Vamos a ir en montaña Vale Doc Can you heal me? Doc Seguí Vale Vale Si entras mío Vale Vale Ok Vamos a aguantar, amigos Estamos bien aquí Vale Vale Ojo Escribo en el chat Aguantamos Estamos bien La nomad No sabe que estoy aquí La nomad Se puede intuir Que estoy detrás del sofá Lógicamente Pero aquí en esta esquina No, así que la nomad Debería ser nuestra Si piquea por la puerta Le tenemos el ángulo ganado Perfecto Puedo romper esa nomad Perfectamente Ese airjab Pero de momento No quiero hacer ruido Porque como digo No sabe que estoy aquí La nomad Pues sí Sí que lo sabe Exactamente No sé cómo No sé cómo se lo ha podido intuir Mi colega Mi colega La verdad No sé cómo se lo ha podido intuir Pero sí La verdad que sí Tiene bastante IQ Sinceramente Me ha sorprendido Coño Empezamos este 2022 Con sorpresas Con alegrías Esperemos, ¿no? Con alegrías Con esta win De esta partida Porque es que sinceramente Bueno Ojo Tiene muy buena poesía el Kazkan Tiene muy buena poesía el Kazkan En la ventana, amigo Buena, eso es Perfecto Aguanta, aguanta Creo que no tiene Fusher Exactamente No tiene Fusher ¡Vamos! Aparte No se lleva ni la kill ¡Qué buena, gente! Eso es Partida random, ¿eh? Para empezar el 2022 Pero bueno No pasa absolutamente nada Vamos a ver si espabilamos Un poquito ahora, ¿no? Porque es que Vaya tela, en verdad Pero bueno No pasa nada, amigos Esto es lo que tiene Y esto es lo que hay Eh, perfecto Nos pillamos seguro No hay labros Sé que vamos a jugar Lo que queramos Realmente me apetece jugar todo Así que vamos a jugar una ELA Me apetece Y vamos a ver qué tal Chale, vamos para la zona de cocina ¿Eh, gente? ¡Uh, uh, uh! Qué ganas tengo, gente De que este día 7 Veáis Lo que se viene Día 7 de enero 2022 Espero que todo salga bien Por favor De verdad Yo no Me estoy haciendo ilusiones Y lo más seguro Es que me llevo una hostia Pero Eh, bro No sé, tío Me hace mucha ilusión Me hace muchísima ilusión Muchísima, muchísima, muchísima Espero que De verdad salga todo bien Porque es que me lo voy a curvar muchísimo Para que salga bien O voy a intentarlo Para que salga todo bien Y tío Qué ganas tengo de que lo veáis ya, eh Qué ganas tengo de que lo veáis todo ya Unas ganas tremendas La verdad Así que nada, chavales Vamos a ver qué podemos hacer Va Lo primero que todo Lo que tenemos que hacer Es llegar Antes del día 7 De intentar Intentar ganar la partida Llegar al 4-0 Vamos al lío Mira, va Barricada puesta Perfecto ¿Os imagináis que Que este año Acabo siendo caster profesional, bro? Impresionante Pero no de irlo a 6 Sino de otro juego ¿Te imaginas? Es una locura, eh No, no lo creo No lo creo, amigos Pero bueno Vamos al lío Mira, va Vamos al lío Aguantamos aquí, gente Que me pueden tirar una piña Vale Es que como me tiran una piña Me va a cagar en mi puta madre Vale Ok Perfa Te hemos hecho un escudo, tú Vale Vamos a aguantar Vamos a aguantar Vamos a aguantar ¡Ah! Gente, no me sale nada No me sale nada, gente La madre que me parió, bro Dios santo, tío Cómo no he matado a esa A esa finca, loco Ni a ese Ni a ese glass, hermano Pero esto que he Chavales, de verdad ¿Qué está siendo esta partida Para empezar el 2022? No me lo podría llegar a creer, loco De verdad Qué mala suerte estamos teniendo, gente No puede ser, macho Qué mala suerte, tío Buena Injury, injury, injury Buena, amigo No te pongas nervioso, brother Joder, macho De verdad Qué mala suerte estamos teniendo En este 2022, bro Para empezar, no tiene ningún tipo de sentido Ojo que la tienes Ojo que la tienes Va, confío en la En la Valkyria Y la mira Buena el Jagger ahí Buena el Jagger ahí Qué buena, sí, señor Vale, tiene una persona ahí La mira Se puede spotear Vale, perfecto Ando spot Vale Lo tiene, eh Lo tiene, eh Vamos, amigo Confío Buena Buen prefer Sí, señor Sí, señor Buena El último es el Glaz Vamos, Glaz, amigo Vamos, Glaz Buena Sí, señor Qué buena Pues nada Pues que lo quieren jueguen por mí La verdad Qué mala suerte estoy teniendo, eh, gente Os lo digo en serio Qué mala suerte estoy teniendo En lo que estoy fallando, eh Estoy de locos La verdad Y si lo pegamos En la Valkyria Ahora con el Sledge Que es nuestro operador de confianza Por así decirlo Vea, va, tú Vamos a darle caña Venga Vamos al lío Vamos a pillarnos un Sledge Y vamos a ver qué pasa Hostia La madre que me parió La madre que me parió Buena Uy Qué bueno eres, brother Grande, Diego Grande, TQYV Grande, Eggmaster Grandes, mis chicos Ahí Qué bueno que soy, coño Perfecto Cómo me gusta, la verdad Qué mala suerte Que hayan sido cuatro Durante toda la partida, eh Tremendos de gracia ¿Os podéis creer? Ahora que Buah, me acabo de acordar ¿Os podéis creer? Que literalmente Mi última partida De 2021 Fue también en litoral Y mi primera partida Del 2022 Ha sido también en litoral No me lo podría llegar a creer Me lo acabo de Me acabo de acordar, bro No puede ser, tío Qué cojones, macho Qué locura, bro La madre que me parió Vale, tienen Kazkan Lo más seguro es que vaya Para la zona de De cachimbas Por ese Kazkan Que ha puesto En maletas Podríamos lusear La zona de principal Si queremos, eh Podríamos lusear Perfectamente la zona de principal Chavales Aunque No sé si lusearla Es que de verdad No estoy haciendo Absolutamente nada Sinceramente Estoy un poco hasta la polla Quiero decir No sé qué me está pasando La verdad No sé qué me está pasando La verdad Pero bueno, yo sí Yo creo que vamos a pegar Una Una luseada por principal Chavales Yo creo que sí 100% de mesa 100% de más Confiamos Confiamos a muerte Literal Espero que no haya nadie Como haya alguien Tío, de verdad Es que va a ser La partida con mayor Mala suerte Es que voy a drenar Incluso Es que tengo muy mala suerte Literalmente Tengo muy mala suerte Vale Ok No hay nadie Vale Tengo que aguantar aquí Tengo que aguantar aquí Y ya que tengo uno Bien Impresionante Vale Aguantamos Muerto Muerto esto Vamos Cerramos la partida De la mejor manera Amigos Qué buena Sí señor Gente Espero que os haya gustado Hoy este vídeo Cerramos el 2021 En el mapa del litoral Abrimos 2022 En el mapa del litoral También Así que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo Que tengáis Un año de putísima madre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Adiós Adiós